Tenemos que cambiar a eso sin vergüenza Que lo único que piensan es robarnos las tierras De hecho lo hacen como un juego de mesa Y a nosotros nos mueven como afichas sin cabeza Y que tristeza que la gente crea en su poder Que pobreza en las calles, déjate de joder La ignorancia mi hermano no nos deja ver Si cada cuatro años nos vienen a prometer cualquier mentira Y si la crees, techo y comida seguro nos van a ofrecer Y si no cambiamos de parecer Más duro nos van a venir a joder Con el público, bueno, fuimos cambiando Y por ahí la familia no lo puede ver Entonces lo que hicimos con Capital Acústica fue eso Tratar de buscar un lugar, un día y un horario Donde, bueno, nos ha tocado experiencias de acá Hasta la abuela, los padres Eso está buenísimo también Empezar a conocer que las bandas De los chicos o no tan chicos También son acompañados por la familia Porque a veces cuando uno se deja llevar por lo que uno hace O la pasión, a veces se encuentra solo Hace un camino Y cómo me gustaría que esté tal o cual persona Y en este caso con Capital Acústica Veíamos que había mucha familia Que eso estuvo buenísimo Y los cierres de fin de año se han hecho al aire libre Que también más temprano Y también se vienen de la misma manera Y también se vienen de la misma manera Encontrar información Es un proyecto que estándar ¡Suscríbete al canal! Tiene RecuerdaOTT ¿Suscríbete al canal? Sonja ¿Italia ¿Suscríbete al canal? ¿Y feel Beían Ask ¿Knlimited El Es decir, hay un lugar nuevo para tocar, para las bandas Algo que empezó como un rumor, un run run, finalmente ya yo creo que saben Inclusive no solamente acá en Neuquén Capital, que es impresionante la cantidad de bandas que hay Por el ciclo han pasado 50 nada más Por eso yo digo que Capital Acústica tiene, si Dios quiere, muchos años más Porque las bandas que hay todavía que no han pasado por el escenario de Capital Acústica son un montón Pero también ya hay un montón importantes que han pasado O por ahí hemos acompañado el inicio de, hay muchas bandas que pasaron como No Verás, que no tenía disco Y finalmente presentó disco Videoclip en La Conrado Bueno, París Gatitos que pasó también este año La gente de Elezar que tuvo su acústico y bueno, presentó también el disco Pero después tuvo una presentación bárbara ahí en el Social Club Los chantas con los que arrancamos este año están a punto de presentar el disco el 27 de diciembre También ahí en JJ Lastra 150 Primer vuelo el año pasado cuando se presentó y después también tuvo Es decir, de alguna manera estuvimos como de cerca en momentos previos a lo que le vino después importante para algunas bandas regionales Duerme, duerme, duerme negrito Que tu mamá está en el campo negrito Duerme, duerme negrito Que tu mamá está en el campo negrito Te va a traer codornices Yo creo que las bandas encuentran su espacio O sea, si nosotros existimos creo que es porque ellos estaban demandando un lugar Y hay cosas que han cambiado Se han transformado también en ideas Por ejemplo, a gente de cultura Esto, más allá de que es auspiciado por la Subsecretaría de Cultura Digo, me toca de cerca ver o el Neuquén Cultural o la Feria del Libro Y todos me parece que podemos ver la actividad cultural o de espectáculos que tiene y que ha crecido en los últimos años en Neuquén Y me parece que supieron ver eso Las bandas estaban necesitando un lugar, como decís vos Y apareció este proyecto, la idea se llevó a cabo y ya tenemos tres años de capital acústica Que para mí son de las bandas O sea, al comienzo nosotros íbamos a buscar las bandas, no te voy a mentir El primer año era salir a buscar las bandas Tratar de conocer algunas nuevas Como te decía, no llevarlas consagradas Y este tercer año no paramos de recibir mail Y nos ha quedado gente afuera Que eso es buenísimo porque ya sabemos que el año que viene Ya entramos de otra manera a la cancha ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este bloque es auspiciado por Municipalidad de Rincón de los Auces Un municipio en movimiento ¡Uf! No puedo correr más Estás necesitando más energía Podemos recargar nuestras bandas comiendo algo sano ¡Niel! ¡Comete una manzana! Para poder vivir un día full Tenemos que empezar con un desayuno súper sanito Leche, cereales, pan y jugos Nos aporta las calorías, minerales y vitaminas Que necesitamos para toda la mañana Una buena alimentación Mejora nuestro rendimiento físico y mental Quizás media manzana le alcanzaba ¡Súper sanito! ¡Súper sanito!